Yo creo que lo más importante es poder hacer un cambio en lo que refiere a medicina curativa a medicina preventiva. Cuando yo haga un cambio real a medicina preventiva, yo voy a tener una gama de biomarcadores destinados a la prevención. Por ejemplo, poder detectar con mayor seguridad a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de un cáncer hereditario. Bueno, dentro de las políticas de vinculación con medio de las instituciones y con la cual la carga está más alineada, es actualización en conocimiento en diferentes temáticas con respecto específicamente a lo que es biomarcadores, porque va a ser la medicina y los fármacos que se van a tener que utilizar a futuro. Por lo tanto, es importante, es interesante para nosotros que los jóvenes estén actualizados en conocimiento desde ya. Diagnóstico molecular es un cambio en la medicina. Es medicina personalizada, medicina dedicada a una persona, a un paciente que venga por un examen oncológico o un examen no oncológico. Tengo ventajas millones. Puedo traer a un niño chiquitito de tres años y voy a saber si me va a hacer un tumor renal, si voy a tener una osteomielitis o voy a tener una leucemia unos cinco años más adelante, antes de que la tenga. Y así puedo también tratarlo con diferentes fármacos preventivamente. Efectivamente.